Después que te entregué mi vida Que ya te di mis mejores años Después que cambié mi alegría Por el dolor de quererte tanto ¿Qué sales hoy? ¿Con qué te vas? ¿Qué ya te vas? ¿Qué ya te vas? ¡Márchate pues! ¿Qué estás esperando? ¿Qué sales hoy? ¿Con qué te vas? ¿Qué ya te vas? ¿Qué ya te vas? ¡Márchate pues! ¿Qué estás esperando? ¡Márchate pues! Hoy sé que lo que brilla es falso El resplandor siempre es engañoso Hoy sé que amar mucho hace daño Que olvidar es muy doloroso Pero por Dios te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y ya lo verás Amor mentiroso Pero por Dios te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y ya lo verás Amor mentiroso Ya te harán sufrir Como ahora sufro yo El amor se paga así Llanto por sollozo Hoy dirás que sí Mañana dirás que no ¿Quién te va a querer así? Amor mentiroso ¿Quién te va a querer así? Amor mentiroso 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 Gracias.